A ver, situación actual, amigos, porque estáis en directo, estáis viendo Minecraft de fondo y... ¡Ay! Que tengo que hacer la historia, bro, que tengo que hacer la historia, bro, que se me había olvidado, que he dicho antes que iba a avisar por Instagram. ¡Bueno, amigos! Ya estamos en directo y mirad la construcción que tenemos porque aquí va a ir la mejor mascota de Minecraft y este bestia parda soy yo, así que con el dedete haz así para arriba que te espero. Es la serie que yo tengo en YouTube. Esto lo creamos ayer en el directo de ayer. Una maldita jaula enorme que lo que más ha costado hacer ha sido la estructura. El poner el cristal, como nos trajimos aquí los hornos con el carbón, que por cierto aquí hay uno de 40 que me lo has dicho tú, Speedy. Y lo que vamos a hacer es, igual que tú tienes a un lobo, lo adiestras y te lo metes en casa, hay otro tipo de bichos que no los puedes adiestrar. Como por ejemplo, un cerdo, de estos del inframundo, cosas así de ese estilo. Entonces vamos a intentar coger un gas como mascota, ¿vale? Y ayer estuvimos muchísimo rato... Lo típico, tú sabes. Lo típico, lo que hace todo el mundo, vaya. Todo el mundo tiene un gas en casa. La jaula antes era de cristal por la parte de arriba y por la parte de abajo. Ahora, cristal ya no hay ni en la parte de arriba ni en la de abajo. ¿El por qué? Porque no me la he querido jugar. Esto antes era arena y esto... ¿Por qué oigo zombies? No me hagas. Eh, no sé, estoy matando a... ¡Ay, qué error! ¡Qué fail, bro! Porque no has tapado por dentro, ¿verdad? Exacto, están dentro, tío. Pues nada, Speedy, vámonos para arriba, bro. Está muy guapa la jaula, ¿eh? Ha quedado muy guapo. Bueno, María está en la mina. Y Rara vendrán y Speedy y yo, pues aquí estamos. Y Rara ha hecho una V, pero así, como el que no quiere la casa, ¿sabes? Ha empezado aquí, ha venido, pero os ha ayudado. Bueno, Speedy. 9 cuadrados de diamante, tú. ¡14 diamante, el noto! De primeras. ¡Hostia! ¡Hostia, Speedy, lo que hay, bro! Me tiro, ¿eh? Igual me mato. ¡Adiós! A medio corazón. ¡Hala, que se caen todos! ¡Hala, lo que hay! ¡Hostia, lo que hay, Illo! ¡Madre mía! ¡Vaya trampa de zombies que me acabo de montar aquí de la nada! ¿En serio, tú? Bueno. ¡Échale huevos, sube! Sí, le voy a echar huevos, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hostia, otro creeper! ¡Qué cae, qué cae! ¿Vale? ¿Vale? Los voy a ir tirando, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde está el creeper? ¡Perfecto! ¡Ha palmado! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya comienzo! ¡Hola! Ya, pero escúchame que a medida que vamos matando mos, van a ir spawneando. O sea, tenemos que ir iluminando. Hay que ir rápido, bro. Yo creo que voy a ir arriba, ¿eh? Es que es imposible, ¿eh? ¿Vale? ¿Le ha petado otro? ¿Por qué, por qué? ¿Que es imposible, tú? Que sí, que sí. Ya está. Que tengo la espada tocha, bro. Que palma me da. Pero ya está. No hay creepers. Eh, no. A ver, voy a iluminar bien. Trens, trens. Tú voy, te ayudo. Iluminamos y ya está. Sí. Van a faltar dos. ¿Hay insuficientes? ¿Tienes otra, de piedra? Espera, espera, no quites. Eh, sí. Tengo, tengo, tengo. Vale. Yo me iría ya para allá, bro. ¿Sabes lo que necesito, por qué? Dime. Eh, cañas. Vale. Yo aquí tengo tres. Pero es que escúchame, que esta mañana me he dedicado a pillar... Mira. O sea, ¿cuántas quieres que te haga, bro? Mira. Pues, yo puse como dos más. Ahora. Dos más. Vale, pues acabo de hacer unas veinte. ¿Berro? Acabo de hacer aquí mogollón de cañas. Bloques de piedra a muerte, ¿vale? Puede que junte las dos cañas y rompibilidad a uno y haga una de dos. Que no sé si me va a dejar. Irrompibilidad a tres. Coste seis, venga. Adiós. Lo tengo. Vale, me voy al nether. Tráete cañas de sobra, eh, Speedy. ¿Cuántas cañas llevas? Cuatro. Vale, pues deja un par, por ejemplo. O una. Y llévate piedra. Tengo tres stacks y diecisiete. De piedra. Bueno, pues no veo ni siento por aquí cerca un gas. No, no veo nada. Tú sabes lo satisfeo. Dime. ¿Durmamos? Pues puede ser una buena idea, pero como está Mari también. Ya, pero tiene las coordenadas guardadas, ¿no? Eso es verdad. ¿Cómo se llama? A ver. Speedy, ¿qué te parece si hacemos todas esas subidas de escaleras, aunque sean dos en el medio? Para que podamos ir de espaldas con el gas. Hombre, pues puede ser muy buena idea, eh. Sí. Yo creo que tengo... La voy a hacer yo también. Estoy en casa. Vale, vamos a hacernos TP a Mari. TP. Hola. Mason. Joder, pillo tu... A dormir, bastardos. Vamos a dormir. ¿Qué has conseguido, María? Pues ya, estoy haciendo otro stack de plata, de esa, de... De oro, de diamantes. Sí, tío, hierro. Ah, y esto es Speedy. Lo que deberíamos hacer, como taparlo así. Porque los petardazos del otro bastardo ya saben lo que pasa. Ah, vale, por si dispara aquí, vale. Sí, y podemos entrar por el lado y ya está. Empiezas tú de arriba, me bajo y hasta abajo y voy... Vale. ¡Hala, hala! ¡Qué diferencia, macho! No, no te vas a chocar. Notarás que de repente es mucho más fluido la vida. Sí, la verdad que sí. Uy, qué diferencia, Tom. Una maravillosidad, ¿eh? Una creación de la vida. Hombre, es que así, si te aparece ahí el gas, puedes ir lanzándole la caña. Nunca mejor dicho, ir subiendo de espaldas, tío. Y se acabó la tontería. Además, qué pido. No veo en nada de momento. Ni lo oigo, que es lo peor de todo, ¿verdad? Está tomado por saco libre, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí. ¿Pero no nos oye? Sí, sí que nos tiene que oír. A ver, si nos oyes... Sube. Mira qué galleta se ha doyado. Si nos oyes, salta a la lava. Salta a la lava, dice. Mira cómo viene. Dio de puta. Ya está, ya está, metiéndose de hostia ahí. Mira los... Tres... ¡Hostia, hostia! La he preparado. Oye, que no llevo espada, no llevo espada, ¿eh? Si lo podéis soltar... Oye, mira qué galleta me ha dado. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Tú que no me perdes, Irra, tú. Que me gastas la armadura, ¿eh? Dale, dale, bro. Buena. Hay una pechera, ¿eh? Y unos zapatos de... Hay un gas detrás del portal. Ay, 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 voy a volver. Está aquí el gas, está al lado. Ven, Irra, ven, ya. Está aquí al lado, tú. ¿A qué al lado qué es? Lo tenemos aquí al lado. Pero al lado, al lado, ¿eh? ¿Al lado del portal? Del portal, sí, sí, sí. Corran, corran. Momento crítico. Ven, que me está haciendo... Me está haciendo traque a mí. Irra, dime qué tienes. Me está haciendo traque a mí. Vale, está disparando. Estoy llegando, ¿eh, Brun? Tranquilidad, chavales. Tranquilidad. Estoy llegando, estoy llegando. Ojo, que viene, que viene, que viene, que viene. Lo que tiene que ser está derecho contra el adentro. Estoy por aquí. Sí, tú te tienes que poner en el puente, Speedy. Está hablando, canario. Los canarios no entendéis esa cosa, tú. Eh, lo tengo. Vale, lanzan. Otra vez. Lanzan. Yo no lo he pillado, yo no lo he pillado. Le he enganchado la bola. Me cago en todo, tío. Tú, tú, que le tienes que dar la vuelta. Si te apunta a ti, tienes que darle la vuelta, tú. Vale. O sea, corre, 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 corre. Corre, Speedy. Ahí está. Ya supone que vendrá hacia mí. ¿Viene? ¿Me viene? Tú, tú, lo puedes pillar, lo puedes pillar, Speedy. Ya, pero es que me tengo que... Ahora. ¿Y el hero dónde está? Madre mía, ahí, rapa, ya momento de estar FK. Me cago en la madre que me echó. Tú, no se va cerca, tú. Vale, Speedy, aléjate de ahí. Aléjate de ahí porque... ¡Ahora! Ay, no llega. Ay, que se aleja. Estaba, pero al lado, al lado, ¿eh? Acércate, acércate, Speedy, otra vez. Baja, porque tiene que subir, tío. Es que es muy grande esta zona, tío. O sea, yo creo que hay como 100 bloques de altura. ¡Ahora! Ahora ha desaparecido, tú. En nuestra cara, tío. En toda mi cara ha desaparecido. Todo por culpa de Irma, tío. No, no, no. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha habido ningún culpable. No, no, no. Es que la culpa siempre la tiene la misma persona, tío. Yo no soy de verdad porque me te hayas hecho nada, ¿eh? Bueno, Mike, que de verdad es malísimo, ¿eh? ¡Uh, diamante! ¡Me cago! Oh, Dios, qué suerte tiene la chica esta, tú. Se sigue escuchando, ¿eh? O sea, si vuelve a aparecer, gritarme, como nunca habéis hecho. Y Ratu también, ¿vale? Aunque no estés jugando. Yo sin verlo, yo sin verlo. ¡Poder, Dios mío! Ya vamos a picar un poquito de diamantes. Eso, eso, ¿qué es lo que te muero a ti? A picar diamantes. Es lo único que sabes, ¿eh? Es lo único que sabes, ¿eh? Yo por lo menos no estoy a pecar. ¡Ey! ¡Ey! Lo he visto ya el ghast, lo veo, ven. ¿Y está muy lojos? No, está aquí al lado, tú. A la sepira ya, eh. ¡Ojo que viene! ¡Ojo que vuelve! ¡Ojo que lo oigo! ¡Mira aquí, ven! ¿Dónde está el ghast? ¡Madre mía! Vas mi arma, no te vayas. No está muy lejos, no está muy lejos. ¡Ojo que viene! ¡Ojo que vuelve, eh! No va en coña. ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Seguid! ¡Ay, mis niños! ¡Mi niño! ¡Oh! ¡Ha roto el mechero! ¡Vale, encenderlo! Lo tengo, no tengo, no tengo. ¡Iros para arriba, a pillar uno! ¡Venga! ¡Iros para arriba! ¡Iros para arriba! ¡Eh, tengo mechero, tengo mechero! ¡Corre, corre! ¡Corre, speedy! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dime que sí! ¡Dime que no sé! ¡Bajar! ¡Salir rápido, eh! ¡Poker! ¡Qué lagazos me está dando esto! ¡Madre mía, que me mira! ¿Poker? ¿Dónde está? ¡Cojones, tú! ¿No debería estar aquí? ¿Por qué no lo habéis puesto en name tag, tú? ¡Hostia, pero que da tiempo! Se supone que cuando te lo traes. ¡Desaparece, pero en cero coma! Vale, pues ya tengo el name tag. ¡Ha desaparecido instantáneo! ¿Pero por qué? ¿Por qué ha desaparecido instantáneo? O sea, ¿cuál ha sido el error? ¿Por qué no lo ha puesto en name tag? Ya, pero es que el name tag se puede poner hasta aquí, o sea, da tiempo. No, no, tú ponlo para que no desaparezca. Vale, o sea, tal como vaya a llegar al portal, yo le planto el name tag, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. No me lo puedo creer. Lo habíamos metido, bro. No sé si llegas a ver a póker porque estaba súper ilusionado en la jaula, picando la obsidiana. En plan, ojo, ya está aquí, pero sí que no estaba, ¿verdad? Ya, ya, casi reviento la obsidiana sin motivo, tío. Mira, voy a poner la name tag y el mechero en todo el medio del cofre, tú. También tengo una cosa, hay que llevar la name tag para poner un nombre, porque está todavía sin haber pasado por el este, ¿sabes? Ah, pues entonces púselo ya, tú. Sí, se lo voy a poner ya. ¿Cómo la llamamos? Pues no lo sé. El 3 horas. Que diga la gente nombre espalgas. Venga, nombre espalgas. Escuchame, has hecho igual, Irra. He escuchado otra. A mí, le he hecho la llamada. Igual, tío. ¿Está, está, Irra? Sí. La gente pone Rodolfo, Raulito, bueno, Raulito, coñazo. ¿Coñazo? No, coñazo no. Coñazo. Oye, pues yo lo veo. Coñazo. Ponle mamá en encima, por favor. Rigo, a ver, ¿cómo? Rigoberto, me ha gustado. Mamadísimo. Oh, mamadísimo. 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 Si el gast viene con ganas, sonrisas. Me estoy comunicando con él, me estoy diciendo que adentro poco viene. En el vídeo se lo lleva al otro lado. Quizá haya algo mal hecho en el otro lado. Mira. ¡Eh! Diamante, otra vez. Tiene cristales tintados. Yo estoy por irme y cogerme un pico que tenga toque de seda y poner los cristales tintados para que no entre tanta luz. Puede ser eso. Puede ser buena idea. Quizá ha desaparecido por eso. Pero no entiendo. ¿Para qué queréis el cristal? ¿Y te importa? Para teñir esto, bro. Bueno, pues vamos a hacer el cristal traslúcido y... O sea, un poco más opaco de lo que es. Quizá sea por eso, porque ha entrado mucha luz y ha palmado el tirón. Speedy, ¿te encargas tú de ir tintando cristal? Vale, pero necesito el tinte. Vale. A ver, ¿cómo se ve? Se ve bien, ¿no? Así naranja. No entra tanta luz. Y es el objetivo. Hombre, la verdad es que el naranja este... Un poco feillo, ¿eh? Ya, pero, Speedy, tiene que ser un color. Luego ya pondré en los detalles naranjas y verás cómo mejora un poco. Espero. O yo tampoco lo veo tan feo que... Espero que funcione con esto. Te soy honesto. Y este agujero... Ala, es el agujero de mi casa, tío. Irratio, de verdad. Irratio, ¿eh? ¿Se te dice? Es que ese tono es de que ha sido Speedy. Del tirón es como... Irratio, ¿verdad? ¿Por qué crees que te dan broma, tú? Sí, 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 me acuerdo. Sí, parte el... No, que así te dirás que la ramos. Ojo, me has dado nada. No estoy haciendo nada. Venga, un poco. Vale. Que no estoy haciendo nada. Eso es lo que no me estás viendo a mí. Desde mi punto de vista, esto ya está. A ver, no estás haciendo nada. Hostia, me ataca. Me ataca. Porque me sabe como si estuviese nadando Irratio, tío. Ponte C5, Irratio. Mi perrillo. Chavales, Irratio ha muerto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde estáis? Además, literal, ¿eh? Ha muerto, literal, en el juego, ¿eh? Mira la foto en el grupo, tú. ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis en mi cuarto, bastardos? Quítense. ¿Qué cojones? Mueve la cabeza, Irratio, mueve la cabeza. ¿Pero te has quedado pillado o qué? Qué gracioso, tío. ¿Dónde está la caña que te he dado? La tengo yo. Vale, vámonos. Dejar las cosas importantes. Y nos vamos. ¿Pero y eso? Porque estaba durmiendo el derroto de la cama y se ha quedado debajo. Vale, bros. Amo. ¿Por qué queréis hacer bloques de hierro por algo o...? ¿Por qué? No, por espacio. Bueno, vamos a ver. La verdad es que espacio hay. Hostia, cerca. Está aquí al lado, está aquí al lado, tú. Vamos, vamos. Está aquí. No llegamos. Vale, Irratio, sigue, sigue, sigue. Ojo. Lo tengo. Vale. ¿Lo has ido teniendo? Ojo, me voy para... Vale, lo tengo yo también pillado, eh, bro. Si tú fallas, yo le meto. No. No, lo tengo. Vale, dale. Vale, yo lo tengo pillado. Si tú fallas, por aquí, por aquí. Por aquí, speedy. Me he quedado sin. Vale. Vale, yo no lo suelto, eh. Sigue dándole. ¿Vale? Sigue subiendo, bro. Es que no sube, tío. No sube. Subo yo, subo yo. Ahí estás quedado sin la caña esta. Vale, lo tengo. Hay que subirlo. Irrat, súbete a la parte de arriba, bro. Corre, 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 corre. Vale, no gastes, no gastes. Speedy, ya gasto yo. Guarda. Adiós. Bastardo. Ojo, que ahora viene aquí, viene aquí tú. Lo tengo. Dime que lo tienes tú, bro. Sí. Vale, lo tengo yo también. Oye, de verdad que no sube. Dale que lo tienes, bro. Adiós. Adiós. Pensaba que lo tenías tú pillado. Oye, que tienes que subir tú para que podamos hacer algo. Ojo sea por debajo, no me lo puedo creer. Vale, lo tengo. Me enfoca, eh. Dale. Coño. Está aquí abajo. Está subiendo, eh. Espérate, espérate, espérate. Lo tengo. Ha subido por el otro lado. Lo tengo. ¿Lo tenéis ahí, pide? Sí. ¿Me ayudáis? Lo tengo que subir. Me queda poco de la caña ya, eh. Me voy a quedar sin. Me voy a quedar sin cañas, tú. Tú, tío. ¿Pero por qué no subes, tío? Ahora, abajo. Me he quedado sin caña. Dime que hay más. Voy a pillar, eh. ¿Lo tenéis? Sí, pero no podemos subirlo. No. Es más, se me va a romper la caña antes, fíjate lo que te digo. Dale, dale, dale. Dale. Uf. Vale, lo tengo también. Me caigo. Me caigo, eh. Hace TP. Uf. Nah, ya se ha pirado, tú. Ojo, se acerca a Irra. Hacerme TP. Hacerme TP uno, por favor. No podemos. Tengo el gas. Vale, voy. Irra, pillalo. Que le tengo que poner neintas también. Voy. Un segundo. No me lo puedo creer. No, lo tienes, lo tienes. Lo tengo, pero muero, eh. Oye. Yo palmo. Yo palmo. Y yo también, yo también. Ahora sí, ahora sí. Vale. Lo tengo yo. Sube mucho, sube mucho, sube mucho. Speedy. Ojo que lo tenemos, eh. Lo tenemos, eh. Lo lanzo para aquí. Ah, lagazo. Lagazo. ¿Vale? El neintas es cuando esté arriba, bro. Me quemo. Tú, ponernos aquí arriba y saltar. Hay que subirlo. Oh, de él. Uf, casi muero. Pero ¿por qué no sube, tío? Me quedo así. Seguir dándole, seguir dándole un segundo. Espérate, lo voy a agarrar. Vale, ahora. No, pero sube un poco, sube un poco. Vale, mantenerlo aguantado, eh. Sube para arriba. No, se escapa, tío. No me lo puedo creer. Vale, el que lo pille, que suba esta especie de escalera para levantarlo. Le tengo que poner yo el neintas, tú. Esto es para subirlo, Speedy. Cuando veamos que no sube, que se suba aquí uno. Salte. Yo lo he subido de esa manera. Ha faltado un bloque de altura solo. Vale. ¿Dónde está el bastardo? Es que ahora hay otro ghast. Bueno, lo tiene, lo tiene irra. Lagazo. Dale, dale irra. Vale, bueno. Voy contigo. Hostia. No, cabrón. Se ha hecho daño, sí, mi madre. No puede ser. A ver, a ver, tengo nametag, eh. Uf, vaya momento. Tengo otro nametag. Tú, ¿queréis que le vaya poniendo ya el nombre? Hay que hacer muchas cañas más, eh. Speedy, ¿dónde está el otro nametag? Oh, está aquí. Lo tengo. Lo tengo. Pero escúchame, no puede ser. Que no le he puesto nombre al nametag aún. ¿En serio? Te lo puedo aguantar un poquito más. Venga, lo aguantamos, lo aguantamos. Me la has roto, tú. Me la has roto. He vuelto, he vuelto, eh. Lo aguantamos. Lo aguantamos, Speedy. Lo aguantamos, eh. Vale, estoy yendo al yunque. ¿Marie, estás en casa? No. Bueno, 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 bueno. Vale, me está mirando mi hielo, ¿eh? Me lo aguantáis. Vale. A ver. Lo tienes tú todo el rato, es... Irra. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver. Mamadísimo. Corre, Speedy. Lo tengo. Lo tengo yo, lo tengo yo. Vale. Nameetang. 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 ¿Se lo pongo ya? Sí, sí. Vamos, pónselo. Se lo he puesto, se lo he puesto ya. Me muero. Vale. Se ha teletransportado. Por favor. Me muero. Por favor. Por favor. ¡Esta, está, está! ¡Vamos! ¡Vamos a romperlo! ¡Romper esto! Vale, lo ha apagado. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Eeeeh! ¡Eres fuera, tú! ¡Te aparta, aparta! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Ya era hora, tú! ¡Coño! ¡Por fin! ¡Hola, mi niño! ¡Hola! ¡Hola, guapetón! ¡Te queremos! Chavales, felicidades, tío. Sois los putos amos. Vale, hay que quitar el portal cubriéndose y... ¡Uf! Va a estar complicado, pero... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, tío! Sí, me lo he atacado. Sí, me lo he atacado. Amigo, eres mi mascota. ¡Ojo! ¡Ahora para subir! ¡Mira cómo te ataca tú! ¡Te va a hacer mucha pupa, eh! Vale. Bueno, es muy amigable, la verdad es que no. Vale, pero me acabo de dar cuenta de que puedo hacerlo, ¿eh? Pero le cogerá cariño, ya lo verá. Ya lo verás. Vale, me aclaro con el portal. ¿Tú ya ves? Oye, ¿y si pillo otro pico y te ayudo? No, no, está hecho, está hecho, Speedy. Tengo, me he pillado super rápido. Mira cómo pica, tú. Tengo que subir uno de altura, espero que no me vea. Tranquilo, tranquilo. Adiós. Ay, 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 ay. Mientras no rompa el... ¿Vale? Aquí no me ve. Mientras no se haga daño el suelo. Ah, mira, lo que ha costado, ¿eh? Llevarlo. Como ya ves. Hola, mamadísimos, saludos. Je, 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 Rigoberto. Lo que más miedo me da es que pueda romper el cristal. Es lo único que me preocupa. No me mires. ¿Ala, qué es lo que hace eso? No me mires. ¡Chavales! Y luego ponme cualquier mensaje. Deme. Lo tenemos. ¡Jo! ¡Qué maravilla, tú! ¡Chavales, que lo hemos conseguido, joder! Me voy a poner aquí. ¡Que poco se habla, tío! Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla, chavales. Lo tenemos. Y el espíritu diciendo... Se lo pongo ya, digo... ¡Corre, coño! Es que no subía el puto Gast. No, no subía, tío. Me lo mal que soy pescado en mi vida, ¿eh? No, no, muy bien. Eso vale. Muchas gracias, tío. ¿Cómo se llama? Mamadísimo. Rigoberto el Mamadísimo. O sea, ese es el nombre completo. A ver, el Nametag en sí pone mamadísimo por las prisas, ¿sabes? Del segundo Nametag. Dale. Pero... Irra. O speedy pillar esto. Qué grande es. Es que... Eh, pero está súper guapo, tío. Está guapo. Esto es uno de los retos más complicados de Minecraft, ¿eh? Yo lo daba por perdida porque al que le pusimos el Nametag desapareció. Digo, guay, ya está. Yo también. Yo también lo daba por perdida. Es que ha habido tantos momentos críticos, tío, seguidos, que digo, ya está. Tiene que ser suelo esto. Sí, a ver, todo lo que hay ahora mismo... Muchísimas gracias. ¿Cómo me has empujado tantísimo, bro? Ahora puedes hacer las fotos, tío. No voy a topazar las fotos ahora tres horas. Vale, corre, Mari. A ver. ¿Qué te parece, Mari? Ah, mira qué chulo. ¡Hala! Es enorme, míralo, míralo. Qué guapo, tío. La madre del cordero. Es enorme. Venga, mini, mini, mini. No se puede... No se puede entrar. Mari, quítate la armadura, Mari. Ya está, la mini. Vale, ya está. Ya está, ya está. Espérate, espérate. No, no, que no está... Es que mira dónde está el gasto. Toma por culo. Vale, pues aguantar así hasta que se asome y ya está. Ojo, ojo, que viene. Ya, 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 ya. Ahora, ahora. ¡Suscríbete al canal!